Bueno, muy buenas tardes señoras y señores, estamos aquí en el parque de Morrison llevando las incidencias de los juegos de softball que se han llevado a cabo en esta preciosa tarde y estamos en presencia del manager y ganador de la Unicark Alcelbi, el señor Chencho, como nosotros cariñosamente le llamamos, y está por aquí, Chencho, buenas tardes, ¿Cómo te sientes después de esas dos contundentes victorias que tuviste sobre el equipo Prestige? Hay una entrevista que me hizo temprano, yo le dije que los Unicark son los Yankees, ya arrancamos, olvídese de eso. No tenemos, nos faltan dos piches todavía. Habían dicho, la alta gerencia de la Unicark, como anteriormente le había dicho, que si usted perdía un juego nada más, le iban a remover por un tal Bachatica o un tal Peña que había por ahí, ¿Qué es ese rumor? ¿Era un rumor que estaba caminando porque usted se fajó a ganar los dos juegos en el día de hoy? Eso es presión, tú sabes que Unicark es un equipo batallador todo el tiempo, olvídate, nosotros empezamos así, y cuando se mete eso, Unicark hay que respetarlo, olvídate de lo grande eso, ni la guerrilla, nosotros somos un equipo tranquilo, vamos pa'lante, y el equipo, yo jugué con tres piches, el martes pasado hago adiós, hasta yo que cheque, yo hace mucho me retiré, tú sabes que yo era bueno, y me retiré, pero estamos aquí, olvídate. Chencho, el Seven of Five de la Unicark, juntamente con Fifo, usted tenía un coro incendio allá por el Two Way, ¿Eso provocó de que usted cambiara el Aino y se fajara de una manera clara y eficiente, para que usted pudiera arremeter contra estos dos juegos en la Prestige? Tú sabes, tú nadie que me conoce, que yo estoy en esto desde el 95, y el equipo que más ha ganado aquí es Unicark, ellos tienen equipo y nosotros estamos aquí, no vamos a ganar todos los años, pero vamos a batallar. Algunos equipos que entrevistamos en el día de hoy, como la Ultra y la College, estaban comentando que ya la Unicark no es la sombra de lo que era antes, porque ya usted había perdido los tres primeros juegos, ¿qué usted tiene que decirle al respecto a ese tipo de personas que piensan de esa manera? Son 18, no son tres, son 18, no son tres. Aquí el equipo de nosotros batalla todo el tiempo, y yo estoy seguro que nosotros vamos a los play-offs. O sea, que en el terreno que se ganan los juegos. Exactamente, no hablando y esto por aquí, peleando, ni nosotros, el equipo de nosotros es unido. Y estamos batallando, ya ganamos dos, ganamos dos y vamos para adelante. Ya nosotros nada más tenemos que dividir, y estamos en los play-offs. O sea, que Unicark puede hacer que se meta para los play-offs y ganar posiblemente el campeonato una vez más. Esa es la raya de los Yankees, Unicark. Si tiene alguna palabra que decir, Chencho, antes de despedirnos de las cámaras de Sport America Center, están para ti. No, muchas gracias por la entrevista, y a los muchachos que nos apoyaron, Bachata, Jima, y Peña que está operado aquí, el primo de él que está en Santo Domingo que nos está llamando. Oye, me hizo como cinco o seis llamadas. Burgos, oye, ¿no estamos ahí? Nosotros salimos con cualquiera. Bueno, entonces, ya te saben, una bulla aquí para la Unicark. Reportando en vivo y directo del Parque de Morrison, le informó Pibe Capellán.